Bien, excursionistas, vamos de excursión. La llamada Del Gallo. Cuando llegues a Del Gallo, gira la caravana de izquierda, sigue por ella unos tres kilómetros hasta que veas un bar llamado La Teta Enroscada, por lo que sé no tiene pérdida. ¡Eh, chicos! Ya llegamos. Llegando esta martedita, ¿viste? ¡Vamos por solo un centavo! ¡Y el tabaco por solo un centavo! ¡Espera, espera! ¡Esperada! ¡Entremos! ¡Vaya! ¡Me gusta este sitio! Todos preparados, empieza el espectáculo. ¡Adelante, cazadores de vampiros! ¡Vamos a por ellos! Esto no salta bien, señor. ¡Cállate, ira de puta madre! Pues que tienen una fuerza sobrehumana, pero podemos vencerles. ¡Aquí el poli te dirá que en situaciones así, si tienes una oportunidad, aprovechala! ¡Dale! Mañana volveré al ataque, pero esta noche veré la tele y me pondré ciego de bourbon. ¿Sabes lo que dicen todos de mí? ¿Sabes lo que dicen todos de mí? ¡Que soy un chupón! Hola, hola. ¿Será? Ni siquiera conocen el significado de la palabra regateo. Tu nuevo nombre será... Cáncervelo. ¿Qué es esto? ¡Oh! Se llama Pulitazo. ¿Crees que se trata de un juego capullo? ¿De qué vais los dos? ¿Sois maricones? ¡Viene a sus p... Vale, le quiero fuera de aquí cuanto antes, que coja su coche y se largue hueso. ¡Pasar inadvertido! ¿Sabes lo que significa pasar inadvertido? ¡Quien es feo! ¡Anda! ¡Viene! ¡Oh! ¡Ey, ¡saltado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí, ¡saltadme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí, ¡saltadme! ¡Esto me va a medir ya! ¡Esto me va a medir ya! ¡Ya, hermano! ¡Ya, hermano! Has ganado, José. ¡Disfrútalo! ¡Vamos, hermano! ¡Tres! ¿Cómo sé que mantendrá su palabra? Tendrá que convencerte de que quede la verdad ¿Cuánto te debo, Pete? Unas cuantas de decenas de miles de euritos, está muy bien Las gilipollas ¿Sabes que podrías demandarlo? Si quieres un buen refugio, tienes que pagar Y el precio es el 30% ¿Qué te pago? Este no es mi estilo, yo soy un profesional Este lugar cierra al amanecer Ahora entraremos, pediremos una mesa Y beberemos, tenemos que celebrarlo ¿Cómo puedo compensártelo? No puedes compensar ¡Gracias!